Este 29 de marzo y 12 de abril serán instaladas las elecciones universitarias en la Universidad Nacional de San Diego Sáenz de ICA bajo el sistema de voto electrónico no presencial de la GOP. En la elección del 29 de marzo, docentes y estudiantes tienen la responsabilidad de elegir a los decanos de las 24 facultades. Los docentes además elegirán a los representantes al Consejo de Facultad y Asamblea Universitaria. El 12 de abril, los estudiantes tienen la responsabilidad de elegir a sus representantes estudiantiles a la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejo de Facultad. Este 23 de marzo, docentes y estudiantes tienen la obligación de votar. Caso contrario, se impudirá la sesión respectiva de acuerdo al reglamento de elecciones. El 21 de marzo se publicará el libro tutorial de elecciones en la página web de la Universidad.